viene el momento subidón ya sé que algunos me decís que soy un poco tal fanboy de tesla pues sí me encantan los teslas tienen que mejorar muchas cosas es verdad lo que digáis me encantan esto esto sí que es un coche eléctrico mira aprovechando la ocasión quería enseñaros lo que no encontraban en el accidente cuando se metió la galleta nuestro querido amigo alan un saludo alan un saludo que al final no has venido aquí es donde los bomberos tenían que buscar para para desactivar las baterías del coche que algún bombero lo está viendo aquí es donde está para desactivar las baterías de potencia las chungas las que te puedes quedar electrocutado de verdad aquí están aquí está la batería la de potencia pues eso genial qué bonitos son le cago en la leche qué bonito está tocado mejor están qué suerte estar al lado de esta obra de arte yo quiero uno estoy dentro de una obra de arte siempre que vengo el tesla model es el model ex los dos me encantan ya sé que hay gente que dice que digo muchas veces lo que me encanta pero es que me encanta joder qué palabra voy a decir me voy atrás este es el de seis plazas que es el chulo a mí me gusta más el de seis que el de siete porque si no aquí atrás es un poco agobiante aquí puedes estirar las piernas y se va fenomenal qué bonito es el día que sea millonario que no se va a ser algún día me compro uno de estos estamos aquí model x model s que te quedas con el x o con el s a ver yo me quedaría con el s porque me gusta pero por qué te gusta yo te vas con el x y te puedes venir aquí tú algún día yo algún día lo que la gente que hacer es ir de pasajero porque lo hace todo solo conduciendo y además estoy en el 2.0 que es una pasada pero bueno aquí podéis ver el stand del model s al final te has ido al model s tenemos a la chica que nos ha abandonado del model x y se ha venido al model s la podéis ver ahí pegada al model s le gusta el model s que es basa hola y nada aquí veis la nueva terminación del nuevo tesla con ya la terminación nueva con el piloto automático 2.0 que veis las cámaras allí tiene una cámara aquí pequeñita aquí hay escondida y los asientos nuevos que son los de agujeritos los que transpiran y con el display que todos conocemos muy chulo me encanta está lleno de gente la verdad es que hay un montón de gente aquí en en tesla todo el mundo me está haciendo preguntas la verdad es que me he estado bombardeando a preguntas todos aquí y aquí tenemos el supercharger lo vamos a hacer con ala a ver si hacemos el cargador vale es más o menos igual de alto que yo para hacer el supercharger ahí de tesla en una foto vamos a Renault aquí podemos ver Renault mogollón de coches un poco de Julio que está ahí mirando los coches saludos a Julio aquí todos los que vienen conmigo aquí el comando actualidad estamos aquí llegando a Renault coche combustible 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 ahhh zoe otra vez zoe esto eléctrico será la hostia de Serbia bueno de momento estamos con Renault el Renault zoe bueno 400 kilómetros ya lo que os he dicho siempre vale 400 kilómetros el precio bueno he estado hablando con Borja del tema del Renault zoe y me ha dicho que el tema de la carga rápida es el mayor problema que tiene este coche ahí podéis ver lo de siempre ahí la pila casi cargada y 246 kilómetros oh dios mío siempre lo hago ya lo sé que siempre lo hago pero es que me parto el culo perdón perdón me parto el culo porque ya habéis visto los kilómetros y aquí vemos lo que pone fuera en fin bueno la gente que tiene un zoe me estará diciendo joa este tío bueno pues porque no me gusta que me mientan ahí lo tenéis ponerme que tiene 300 kilómetros ponerme que tiene 290 kilómetros no os engañéis bueno hay las baterías el diseño que están todos los salones del automóvil pero bueno por lo menos están intentándolo por el coche eléctrico están en ello están en ello vámonos a otra marca es lo único que hay en Renault en un zoe aquí en un rincón y ya está y ya no hay nada más toda más coches de combustión su bici tiene aquí arriba cosa que me gusta en el pedestal el Outlander el híbrido enchufable es un coche que está muy bien el Plugin Hybrid EV que bueno ya os he comentado ya lo conocéis y tiene mira tiene la pachada de gasolina el lado opuesto de la electricidad es híbrido ¿no? es que está aquí en gasolina enchufe Chademo y tipo 1 tipo 1 como el como el mi amperilla mi Volt y el chuche Chademo que está muy bien porque se carga súper rápido con el chuche Chademo y está en carga completa mi interior muy chulo vamos a darnos una vuelta un día de estos con el este coche y Nissan tiene su bueno como lo has dicho antes ¿cómo le llamas tú Julio? al Nissan no el sapo dice Nissan ha hecho un sapo porque no pueden hacer coches normales los de Nissan es un coche normal que tú puedes ir por la calle y pasas desapercibido si totalmente ¿no? pasas desapercibido con este coche si el Nissan sapo vaya faros manda cojones manda narices perdón que luego lo ven niños me han puesto un Chademo es que bueno mira que chiquitito el Chademo mira lo está haciendo más pequeño es un sistema de es un Chademo para poder compartir lo que es la ah vale y es un Chademo ¿eh? lo que hace es bidireccionalidad lo dije en otro vídeo y dijo uno que eso no tenía ningún sentido que no sé qué bueno yo creo que sí que tiene sentido la verdad si tienes una batería aquí de 30 kilovatios cuando la llenas imagínate cuando tengas el de 60 60 kilovatios si tú solo gastas toda la energía que te sobra la metes en el coche y luego la gastas tienes en vez de comprarte una batería enorme en casa claro ya la tienes en el coche totalmente de acuerdo contigo yo estoy totalmente de acuerdo con Burja que en vez de comprarte una batería que vale 7000 euros o dos baterías de 7000 euros o tres baterías de 7000 euros pues tengo un coche que me hace de batería 30 kilovatios este está bien a mí este ya empieza a estar bien este es el de 30, sí y tiene el salpicadero nuevo este salpicadero es el salpicadero nuevo no hay nadie está aquí abandonado a ver si consigo que alguien me lo encienda vamos a investigar si conseguimos que alguien nos lo ponga en marcha podemos ver que han hecho todo bueno ya sabéis que Nissan va a hacer el nuevo X eso es de Nissan el X storage la nueva batería de Nissan esta la nueva batería de Nissan que tenemos aquí que es la nueva la nueva batería que van a empezar a comercializar como Tesla tenéis ahí los paneles solares ahí arriba la energía la ponemos por aquí la usamos para nuestra tele de la casa etcétera y luego esa energía que la usamos para todo podéis ver por el suelo que lo han hecho muy chulo con toda la electricidad fluyendo a todos los enchufes y demás esa energía la podemos sacar también del coche la energía va a ser bidireccional en un futuro aunque hay alguno del canal que no le convenza pero yo creo que sí que va a funcionar esto en un futuro puesto que estas baterías de aquí son relativamente pequeñas van a ser de 9 kilovatios 12 kilovatios 14 kilovatios y poner otra pues vale un dinero si nosotros tenemos un coche como un Nissan Leaf como este y tiene 60 kilovatios pues para que me va a comprar una batería nueva si yo no voy a gastar conduciendo 60 kilovatios cuando se llene esa batería pues que hacemos con la energía como no la podemos inyectar a la red porque no nos la paga que nuestros queridos políticos se encargan de eso con ayuda de Endesa que los unta bien untados pues lo que haremos es meterlo en la batería de este coche que tiene 60 kilovatios de los cuales nosotros al día a día solo usamos 10 o 20 y con este aparatito que tenemos aquí que ya lo han puesto aquí que es muy chulo este nuevo que está aquí, este cacharrito la energía eléctrica podrá ir en dos direcciones podrá ir de los paneles solares al coche y del coche cuando nos haga falta por la noche podrá ir a casa de un lado para el otro en las dos direcciones y entonces me parece algo fantástico me parece una idea muy buena la verdad es que me parece una idea muy buena las baterías de acumulación cuestan mucho dinero entonces si nosotros compramos el coche que tiene ya 30, 40, 50, 60 kilovatios es una muy buena idea habrá que ver cómo funciona esa caja de ahí para que os enseñe cómo hacerosla sin tener que pagar el pastizal que valdrá es un protocolo que se llama V2G que me parece una idea muy buena ya sé que hay alguno que no le va a gustar pero a mí me parece una idea muy buena bueno Nissan, a ver el nuevo Nissan que nos van a sacar a ver qué tal es el nuevo Nissan ahí tenemos la comercial no le vamos a hacer preguntas difíciles me voy a intentar concentrar en no preguntarle kilovatios, vatios no sé si podré pero... es que el Nissan ya me lo sé ahí tenemos los precios que nos publica esta gente que nos van a hacerlo en este momento que nos van a esperar a lavar en este momento en este momento en este momento nos van a esperar la información a la información Gracias.